Hola, ¿qué tal? En el video de hoy les traigo una partida con todos los rasgos negativos posibles. Pero para este desafío no voy a estar solo. Me va a acompañar el señor KakuGaming. Así que nada, gente, espero que lo disfruten. ¿Querés que empecemos con bola? ¡No! A ver, a ver, arrancamos bien, ¿eh? Arrancamos... ¡Uy! Arrancamos... ¡No, no! Arrancamos muy bien, arrancamos buenísimo. Estoy completamente rodeado. A ver, ¿cómo hago? ¡No, no! ¡Uy! ¡No lo vamos a poner así, no! ¿Por qué no ponemos así? Configuremos la partida sin ropa, pastel de papa. Configuremos sin ropa. ¿Qué podría pasar? ¡Deja de quejarte, coño! Me voy a ir. Estoy en el medio de Roosboot. En el medio. Día de niebla. Lleno de zombies. Me siguen... Bueno, en este momento son dos zombies, ¿eh? Pará, pará, pará. Yo creo que puedo, ¿verdad? A ver, tengo 800 horas en este jueguito. Yo si no puedo con dos zombies, podría ir desintalando y descargo otra cosa, ¿eh? Ahí está, ahí está. Me encanta. Porque estoy en la zona residencial. Eh, bueno, yo también estoy en una parte media cheta con casa de dos pisos, ¿eh? Uy, tengo tres zombies acá, ¿eh? Lo voy a tratar de matar para conseguirte un arma, boludo. Cuatro son. A mí? Yo tengo una sartén. Bueno, pero ¿qué hace con una sartén? Doy sartenazos. ¿Quién diría? Suena un montón. Qué respawn de mierda con todos los respetos del mundo, ¿eh? Eh, nos podemos encontrar en un lugar. Tipo, correr hasta allá y encontrarnos ahí. Claro. Y dónde sería ese lugar exacto, ¿verdad? Podemos ir a la estación de bomberos. Me parece una buena decisión la estación de bomberos, ¿eh? ¿Te parece correcto? Me parece correcto. Te veo ahí, entonces. Estoy en la estación de bomberos ya. Joder, yo llego en 30 segundos. Ya estamos, ¿eh? Está lleno de zombies, boludo. Lleno, lleno. A ver, para nosotros que somos dos inválidos y nos podemos matar, eh, sí. O sea, a ver. Porque cuando decimos que tenemos todo negativo, es porque tenemos todo negativo. Mirá lo que es esto, mirá. Todo lleno de spread negativa, boludo. Es una... No, hay una banda afuera. Es que yo te dije. ¿Dónde estás? Eh... Ahí te veo, te veo. Es una persona de color. Sí, y estoy en bolas. ¡Rayos, está desnudo! A ver, lo que podríamos hacer está dentro de la estación de bomberos. Y con las puertas, looteamos algo y nos vamos corriendo. ¿Vos necesitas loot? Son una banda. Son muchos, ¿eh? No, son... Ah, bueno, ya que estás echando un... Ay, la concha de tu tía. Ah, ah. Zig-zag, zig-zag. Me decí, me decí, me decí, me decí. Me encarame, me decí. Ah, me siento a mí, eh. A ver, tenemos la vallita acá. Pégate un trote, entonces. Porque si no llegas a saltar porque no tienes resistencia, te caes. Ahí está, ahí te morís. Ay, perfecto. Decí que podemos entrar acá. No. No. Diría que no. Bludo, cuando caminamos parece que hace ruidito del que tiene los pies mojados del personaje. Decí que podemos atraer de a uno a estos zombies de acá. Los vamos matando de a poquito. Yo lo que tengo miedo es el agro de estos zombies, claramente. Son ellos, son ellos. Perfecto. Estamos. No tenemos problema la arma. No necesitamos agua, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, eh. Pará. No hay que tocar el zapato. Yo toco a la pila. Quédate que no tengo cinco años y la chupo. A la pila, claramente. A ver si lo puedo traer. ¿Es una tonfa de casualidad? Creo que me dio. No sé. No sé. No. Tiene una escopeta. Está duro el viejito, ¿no? Sí, sí. No se quiere morir, ¿no? Sí, sí, sí. Ya nosotros somos medio flojos. No. O sea, me desapareció el zombie. Espera, no me pegué, boludo. Me voy a poner nervioso. Oye. ¿A mí se aparecieron? Sí, a mí también, eh. Ahí tenemos una puerta acá, ¿verdad? ¿Juego este? ¿Está abierta? Sí. Perfecto. ¿Zombies? Sí. Un poquitos. Sí. Sí, podemos tornar. Podemos tornar. Oh, boludo. Sí, pero no hay comida. La concha era lora. Listo. ¿Querés una gafa de aviador? Dale, boludo. Así vamos, juego. Ahí va. Ahí, ahí. Agarra, agarra. Ah, está, agarra. La cosita. Ah, no, estoy facherísimo, boludo. Estoy todo un chat, como dicen los jóvenes. No, impresionante. Como dicen los jóvenes. Exacto, boludo. Sí, sí, como dicen los muchachos. Boludo, te tengo que decir algo. Estás muy fachero, eh. Gracias. ¿Sabés que vos también? Estás muy fachero, no, pero te queda muy bien el chaleco. Así parecés tipo esos stri... Eh, 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 los strips. Ya, cabrón, hable bien. ¿Soy stripper? Sí, sí. ¿Sripper? Ah, es verdad. Soy stripper, boludo. Soy stripper que te llaman, ¿viste? El coso de bombero. El coso de bombero, sí, sí, sí. Ok. Ay, ay, me vieron, me vieron, me vieron la verdad. Me vieron la verdad. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Son todos, son todos, eh. Son todos, eh. Corremos. Hacés de cuenta que vienen a cobrar el plan social, boludo. Suen un montón, suen un montón, suen un montón. Ah, mierda. ¡No! Uy, le reé. Dale, corre. Ojo, eh. Corre, 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 corre. Eh, yo solo por acá, eh. Sí, 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 te acompaño, te acompaño. Y va, que no te agarren, que no te agarren. Ay, por lo menos me digas, boludo. Estaban todos, literalmente, había una bolita. Todos en la ventana mirando, como diciendo. ¿Y estos pibes? Eh, es que vieron al stripper, boludo, y vieron corriendo. Exacto, boludo. ¿Qué querés que te la ponga? Le dije todo. ¿Eh? ¡Que le hiciste a la Paula! A ver vos. Escuchá. Sí, decime. Las casas que te digo son por este camino de tierra. ¿Querés perder a estos zombies en estas casas de acá y nos metemos al camino de tierra? Yo tengo pensado tratar de llevarme la menor cantidad posible y hacerle lo que viene siendo la del señor Millay y cagarlos a trompada. Uy, no, no, yo tengo una locura. Tengo como 20, boludo. La estoy pasando mal, escucho borroso. ¿Me escuchás borroso? Sí, sí. A ver, morir no creo que me muera. No, no, no. Morir vos, imposible. Sí. ¡Oh! ¿Y eso? ¿Escuchás una alarma? No. ¿No escuchás una alarma? No. Yo sí. Uy, me he bubeado esto, ¿no? La podría haber escuchado. La podrían haber hecho... Uy, todos los zombies se mueven para la alarma, boludo. Estoy lleno de zombies. Yo le estoy haciendo la que se llama la de gritar e irme. Ah, es buena esa. Entonces me estoy yendo y le hago la de la cunclilla. Mirá, la hora de la cunclilla. Ahora, me voy. Sí. La concha de olor, boludo. Estoy calladito porque la verdad que esto es un momento de tensión. Yo estoy metido en una casita con dos zombies. Estoy más tenso que hacerme la paja con la puerta abierta mientras mi vieja me preparaba un puré, boludo. Ey, yo, what the fuck? ¿Qué situación más específica? No, boludo. No puedo decir que estuve alguna vez en esa posición. No, la verdad, yo tampoco. Estoy entrando a una casa. Estoy sacando los cristales rotos. Yo no sé qué estás haciendo vos. Seguro que con la gata de comida te estás pasando por el pecho porque tienes un montón de comida. Sí, yo estoy joya, boludo. Estoy cocinando una chulita de cerdo. Ah, está bien. Está bien, como quieras. Ay, no. Entran todos por la zona donde la tengo que chupar, boludo. No, la concha era lora. Es un montón. TACU Gaming. Corre, pastel de papa, guión bajo. Sí, me tuve que poner el guión bajo. La concha, lo estoy recaliendo, boludo. Hay un pelotito. Llamas pastel de papa. ¿Vos crees? Ahí estás. ¿Cómo anda? Está re tranquilo por acá. No, si está. ¿Podés pasar a mi casa un ratito? Ah, está muy linda. Está muy bien pintada la casa. Está bien pintada, ¿no? Te cerré la puerta que entra frío. Uh, ¿viste lo que hay acá? Esto te lo mereces. Oh, qué lindo, boludo. Mucha gracia. ¿No queda la ringanera? ¿Viste que ahora se está usando mucho la ringanera, boludo? ¿Viste? Se la pone adelante y se la cruzan la gente. No sé nada. Yo la uso. Sí, yo te voy a comprarme una, boludo. Creo que quedaría facherito con eso. ¿Son ro facheros? Es más, si van a mi Instagram, tengo una foto. Es verdad. Con la ringanera por adelante. Es verdad. También pueden ir al mío. No tengo fotos, pero tengo destacadas. Es verdad, boludo. También tenés TikTok, ¿no? Tengo TikTok. Tengo Twitter. Tengo todo, boludo. Tengo... Ahí va. Estoy tratando de robaros por todos lados, boludo. Así que sígueme. Tienes ese stream en el Twitch. Oléate. Es verdad, boludo. Es verdad, yo no como YouTube como este. A mí me tienen que pagar suscripción en Twitch, si no, no como. Yo estoy como manjares, boludo. Me estoy haciendo pis, boludo. De verdad, no puedo más con mi vida. Si me voy a encerrar acá en este cuartucho, vengo en 30 segundos. Sexo. Ahí va. Sexo. Arango. Quedo ahí, mirá. Mirá como la... Oh, sí. Oh, oh. Oh, sí, cacueme. Sí, cacueme. Sí, sí. Sí. Tengo toda la cara llena de sangre. No sé si me ves, boludo. Sí, sí, sí. Estás ahí un poco como shoteado. Me llevo a relamer y me contagio de todo, de BGA, boludo. Sí. Generalmente. BGA, HDMI. HDMI y toda esta enfermedad rara nueva. Para que no encuentre el baño, boludo. A ver acá. Al día siguiente. ¿Viste las casas que están saliendo? Hay como un almacén de comida. Sí. Podemos hacer primera base ahí. Dale. No la veo mal. No la veo mal. Por lo menos para hacer algo. Eh, buen desafío. No, está espectacular igual, eh. Está divertido. Está bueno. Sí. Está bueno, está bueno. No. No. Qué peor. Qué mala suerte, amigo. No, en el medio del bosque encima me hizo eso. No veo un choto, boludo. Eh, igual quedó despejada la ruta, eh. A la casa llegamos. Creo que el dirito ese a lo mejor nos vieron bien, eh. Estoy cediendo. Necesito una gasa chupar allá, boludo, algo. Ya, ya, ya. Ya llegamos, ya llegamos. Sí, sí. Mirá, ahí está la casa, ahí está la casa. Ahí está la casa. Estamos bien, estamos bien, muchachos. La casa está despejada encima. Es un buen lugar este. Creo que el tiro era como decir, bueno, si zafan del tiro tienen premio. Fue así. La casa se habla. La cosa se habla. Esto tomará loco, me ha morido, boludo. Sí, yo tomé esto. Uy, por Dios. ¿Fuego no hay? El pepino me tendría que sacar la infelicidad, boludo. ¿Sí, no? Sí. Maravilloso, increíble, apetitoso. Mándale, mándale. No, no, lo saca, pero tendría. Ah, no. Pensé que mandé. Tendría mucho sentido, la verdad. Voy a llevar la botella, boludo. Vamos a la casa, vamos a la casa. Espérame, me comí el pepino este. Dale cómodo, cómodo, cómodo tranquilo. Con la boca lo comí, ¿no? No, bueno. Lo voy a probar. Bueno, sí, hay otra forma. Claro, claro, en la otra forma creo que te baja la infelicidad. Sí, no el hambre igual. Exacto. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. Es de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. Esta más fechera, pero sí. Tiene garage, ¿no? Es como un garageito. Y va a tener además un mechiro. Ahí va, a la mierda. Fuerro, Ray, bastante... Mecherito, papá. Felicidades, eres un profeta. ¿Eh? Ojo. Mira todo esta casa. Mira ahí, boludo. La puta madre, cómo veníamos sufriendo, sí. Me voy a fumar hasta que me agarre cáncer, boludo. Te juro, ¿eh? Le voy a dar acá, duro. Durísimo. Fuerte, fuerte. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que hoy tuvimos un día productivo, ¿eh? La verdad que sí, boludo. Y zafamos. Eso fue lo importante que sobrevivimos, boludo. Sobrevivimos bien, aparte, ¿eh? ¿Cuántos días vas a decir que podemos sobrevivir, boludo? Yo creo que si nos proponemos podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Sí, fue un buen día. Sí. Y todavía... Todavía sabré lo que cuenta la leyenda, que hay como unos zombies corredores, ¿eh? Mirá cuando los veamos. Ahí creo que ya hay. Ahí la vamos a sufrir un toque. La vamos a sufrir un toque. Me dijiste todo, querido. Dale. ¿Vamos a mimir? Vamos a mimir. Vivimos. Hay un hombre moribundo aquí, y ven que lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, y ven que lo puede revivir. Pero qué buena rola. Hay un hombre moribundo aquí, y ven que lo puede revivir.